Vaya cruz, vaya cruz que me espera a mí con estos dos niños, ¿eh? Estamos haciendo el check-in o como sea que se llame y estos niños saltando, corriendo Hemos salido ahora, vamos Lía, a coger las maletas y eso ya para irnos a la habitación Y me los he traído a la calle, es que no paran quietos Así que venga, vamos, anda, ¡vamos! Están revolucionadísimos, pero súper revolucionadísimos Venga, vámonos, vamos a coger las cositas que nos vamos ya ¡Uh, cabemos! Aquí nos perdemos nosotros, Manuel Que nosotros no estamos acostumbrados a esto ¡Vamos allá! ¡Madre mía, pero si son tres camas! Pero si aquí vamos a dormir estupendamente ¡Honda! Pues nada, esta sería nuestra casita de veraneo De veraneo, mira Lía Nuestra casita de veraneo por ahí Manuel va a dormir allí solo, ¿no, Manuel? ¿No? ¿Juntamos las camas? Y por aquí sería la de los vecinos Que espero que no haga mucho ruido ¡Anda! Pues nada, no nos han puesto bombones, María José Yo que quería una cajita de bombones Y unos patitos en forma... bueno, unas toallas en forma de patitos ¡Anda, mira! Mira, que buena, por ahí tienes una tarjeta de bienvenida No sé si lo has visto Pero esto qué es, chiquilla Bueno, os voy a enseñar un poquito como hace mucha alusión Por aquí está la puerta de entrada Y aquí tenemos el cuarto de baño ¡Es Manuel! ¡Titín! Que nosotros pensábamos que tendríamos bañera Pero no, es plato de ducha ¿No pasa nada? Aquí ya tiene bañera Yo quiero plato de ducha Pues lo siento, pero esta es mi casita ¿Por qué te has dado cuenta que tiene doble ducha? Doble ducha, es verdad Nos podemos bañar los dos Y por aquí estaríamos nosotros Nuestros botecitos de jabón para ducharnos Esto es jabón y cositas Esto es un queso, va a vivir, Manuel Es un jabón Con su secador Por ahí la caca, ¿verdad? Las toallas Claro Y por aquí tendríamos la maleta Y bueno, lo que os había enseñado antes Las camitas Y esta también Que esta seguramente Si puedo quitar esa mesita de noche La uniré para dormir aquí todos juntos Y por aquí el barcón Voy, papá Por aquí el barcón ¡Guau! Que ahora os enseño a dónde da ¿Qué tienes tú? Eso no me digas que son bombones Espero que sean jabones ¿En serio? ¿En serio ustedes tenéis jabones? Y yo no tengo Hay jabones Escúchame Es que yo soy la que está de registro A mi Marcelo ¿Cuántos hay? ¿Cuatro? Bueno, y es lo que estaba enseñando Por aquí mi padre Y esta queda para la otra habitación Que es igual Solo que es una cama Grande de matrimonio El barconcito Por ahí tenían ellos Los bomboncitos Y por aquí está La otra puerta de salida Y es cuarto de baño de ellos Que tiene Bañera en vez de plato de ducha Y por aquí estaría Así que nada Ahora nos vamos a poner bañador Y vamos a bajar a la piscina Buenísimo Buenísimo días Aquí estamos Que acabamos de levantarnos A fuerzas mayores Porque mi padre quería desayunar A las nueve de la mañana Para ser el primero Así que nada Son las ocho y media Creo que nos llega Vamos a vestirnos Voy a lavar la cara Y voy a espabilar A estos niños Que están por aquí Todavía Adormilados Ayer no grabé nada Pero hoy sí Hoy os vais a venir conmigo Por santo día Ayer no grabé nada Porque me quise Situar y habituar Porque no sabíamos Dónde estaba nada Ni nada Pero ya hoy sí Os vais a venir Vamos a vestirnos Y os voy a enseñar A ver el buffet que hay Para desayunar Ya estamos aquí Que vamos a desayunar Elía con este cuchillo Peligrosamente ¿Eh? Y nos hemos puesto aquí En este rinconcito Que nos pusimos A noche a cenense Está súper bien Así que nos hemos venido Directamente Frechados para acá Nosotros tenemos que estar En esta mesa Por tema de... Ya sabéis Y mi padre y María José Estarán en esta Estamos cerquita Pero bueno Ya mi padre Ha cogido su cafecito Y ahora voy a ir yo Cuando ellos lleguen A coger los nuestros ¿Eh señora? ¿Tienes hambre? ¿Quieres un huevito? Madre mía Pedazos de salchicha Para desayunar Tortilla Chocolate Manuel Chocolate caliente Mira churrito ¿Quieres churro? Sí churro ¿Quieres un churrito? Un poquito ¿Sí? Madre mía Mi parte favorita Dulce de chocolate Que me he cogido Unos cuantitos Churritos para Manuel Y por aquí Más dulcecitos Pastelitos Mmm Tarta Y por aquí Para los que les gusten Las frutas Un montón de frutas Y diferentes leches Y cereales Que no va a ser mi caso Esto me lo salto Vámonos Manuel Vamos a ver Si yo me manejo con esto Café crema Café Café con leche A ver Estupendo Segunda tanda de desayuno Repito con los dulcecitos estos Que estaban tremendísimos Que me los he comido entero Y he cogido Un bollo de pan Por supuesto Integral Que ya sabéis Que yo siempre Intento comer sano Queso Jamón Y nocilla Y Manu está por ahí Que se ha hecho Un mini bocadillo de nocilla Y está flipándolo ¿Verdad? Papá Ya hemos desayunado Estamos dentro del tiempo ¿Eh? Estamos dentro del tiempo Que tú habías Más o menos Estimado No sé No sé Porque es que me está dando Unas vacaciones ¿Eh? Con que por favor Desayunamos rápido Que tenemos que poner La toallita en la hamaca Que nos quedamos sin hamaca Todo A la hora del almuerzo Corre, corre Que nos quedamos sin hamaca Ay, que estrés De verdad Este hombre Es que está mayo ya Está mayo Ya estamos por aquí listos Me he puesto Un pantalón vaquero Un bañador Un kimono de estos ¿Quién es? Por aquí Lía ya está lista Y Manuel Y María José también ¿Nos vamos? Sí Pues nos vamos ¿Nos vamos Lía? Al final mi padre Va a llevar razón Y ya está De los sitios cogidos Vamos Chiquilla Por cierto Mira Este es el sitio Donde Donde las piscinas Por ahí está la piscina Lo que pasa Que está todavía cerrada Por ahí está Lía loca Que ha visto en la piscina Y se vuelve loca Y aquí hay muchísimas fuentes Fuentes por dos lados Todos estos son fuentes Hasta allá arriba Y allá arriba Es donde hemos desayunado Ya ella encontró Somaca Vamos Que nos vamos a poner más Para adelante Sí Pues nada Las diez y media de la mañana Y los niños ya están metidos En la piscina Está el agua congeladita Y por narices Me tengo que meter yo también Y por aquí Ya hemos cogido nosotros Nuestras cuatro hamacas Y un par de sombrillas Para abrirla En cuanto esté pegando el sol Y nuestras cosillas por aquí Así que voy a dejar aquí la cámara Y me voy a meter en el agua con Lía Que me tengo que meter con Echa Ahí llevas la tarjeta Sí La llave de nuestra nueva casita Sí, pero la verdad es que ya está No Me voy a contar que está aquí Mami ¿Qué te pasa? ¿Y sabes qué? Que la casa está al lado de esto Claro Pero desde arriba Y la llave voy a ver Vamos a subir para arriba Para hacer pipí En vez de hacer pipí aquí abajo Pues voy a subir para arriba Y hago pipí arriba Vamos, para adentro, venga Lía Así que Pues eso Estamos subiendo a la habitación Que voy a hacer pipí Voy a quitarle a Lía El pañal este Que es pañal de agua Y lo tiene un poco mojado Y ya vamos a bajar para abajo Vale Y ya vamos a bajar para abajo Para comer Que son las dos menos arco ya Y mi padre yo no sé Yo no sé ni padre Cómo se le ha pasado la hora Vamos, vamos De coger mesa Así que nada Ahí estamos todos Venga Señorito Toma Y ahora ábrela Ahí Muy bien Venga Para adentro Para adentro señores Oh, qué placer Por favor Todo recogido ¿Dónde va? Pone la telito chiquillo Que la buena nos está esperando Hemos estado Toda la mañana en la piscina Desde las 10 y poco Que bajamos Y Y metida en el agua Todo el día Así que ahora Pues eso Yo no tengo Ninguna gana De estar ahora Por el mediodía en la piscina Para que os voy a mentir Yo de buenas ganas Me venía para acá arriba Me echaba una sextecita Y después ya 6 a la tarde Bajaba Pero cualquiera Se queda aquí en casa Con los niños Cualquierita Se queda aquí con los niños Pero bueno Por cierto, mirad Qué vistas, ¿eh? Mi paquete de compresa Por si no lo habíais visto Bueno, eso Que vamos a hacer pipí Le voy a cambiar el día El pañal Y nos vamos para abajo a comer Y ahora os enseñaré A ver qué hay de comer hoy Manuel dice ¿Qué quiere comer? Chocolate con churro Así que vamos a ver Por aquí La comidita de hoy Que he cogido Patatas fritas Con huevos y jamón Pero jamón, no sé Se habrá caído O simplemente se ha quedado Allí en el sitio Queso Que no puede faltar Estos son como unos chocos fritos Y arroz negro Y por aquí he cogido esto Que en realidad no sé lo que es Es como una ensalada de arroz Con unas pocas de cosas Lía está comiendo Sarchichas Con patatas María José ha sido lista Y se ha cogido las gambas Y mi padre ¿Tú qué estás comiendo? Huevos con jamón Tú te has llevado el jamón Que a mí se me ha quedado allí ¿No? No, mira Navaja Bocas Y sardina Yo eso como que no A mí la sardina Me da mucho coraje ¿Eh? Y esto es lo que vamos a comer Y la ensalada que no puede faltar Porque estamos a dieta ¿De verdad? Estamos todos a dieta Y tenemos que comer ensalada esta Ah bueno, Emanuel Ese está comiendo Un perrito caliente Que se la ha desmenuzado Al pobre Y está ahí un poco Está agobiado Está un poco agobiado Porque se le escurre La sarchicha ¿Verdad? Porque a mí la postre Antes no pasa nada Y sale un poco Y pum Bueno, no pasa nada Te la como así Y ahora en el postre Un heladito De chocolate y nata Con unas almendritas Lía ha querido también Una bola de chocolate Y por aquí Emanuel Que se está comiendo Un yogo Con más mala pinta Que qué Porque le hemos echado Cierpita de colores Y se han como derretido ¿No Emanuel? Sí Pero tiene más mala pinta El yogo Está bueno Venga, pues ya está Eso es lo que importa ¿Y el helado? ¿Está rico el helado? Venga, mira a ver ¡Ay! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué rico! ¡Por Dios! ¡Ay, que te va a caer! ¡Pero! ¡Pero! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¿Al agua? ¡Agua! ¡Ay, señor! Estoy reventadísima ¡Pero reventadísima! Acabamos de salir de la comida Y ya Emanuel se quiere meter En la piscina Le he dicho que se tiene que meter Pero despacito Porque acabamos de comer Que primero se moje los pies Poquito a poco Porque le puede dar Un corte de digestión Que no se va a esperar Dos horas Que se quiere meter ya en el agua Y yo Sabéis lo que hacía, ¿no? Tumbarme aquí un ratito Y dormirme en la fiestecita Porque además he dormido Lo que viene siendo fatal Mira que la cama De verdad que es cómoda, ¿eh? Pero es que he dormido fatal No sé por qué Y ahora este niño Pues ya se quiere meter en el agua Es normal ¡Ay, qué sueño, señor! ¿Qué sueño? ¿Tú tienes sueño? ¿Tú tienes sueño? A ver cómo te duermes, hija ¿Cómo te duermes? ¡Ay, qué sueño! ¿Cómo te duermes? Duérmete un ratito ¿No? ¿Mejor nos metemos en el agua? Sí, agua Hora de merendar Aquí no paramos de comer Manuel se va a comer unas patitas Por aquí unos nachos Y una pizza ¿Tú quieres pizza? Para el niño ¿Quieres pizza? Hemos salido por aquí Que es la parte de atrás del hotel Y da para la playa Que la playa es esta parte de aquí Pero claro No se ve con tanta hierba Pero por ahí se ve la arena de la playa Y ahora no sé Estamos dando por aquí un paseo No sé a dónde iremos Por aquí llevo a esta niña en pañales Que le acababa de quitar el bañado Que lo tenía mojado Y ya no se lo he vuelto a poner Ni le he puesto la ropa Que hace mucho calor, ¿verdad? Sí Mirad qué playa más bonita De Isla Canela ¿Ven? Hay un montón de gente Mamá, yo no quiero entrar en la playa No, no vamos a ir a la playa No vamos a ir Ay, señor Ya estamos aquí en la habitación Hemos subido ya para arriba Por aquí están los niños Y nos vamos a ver ya en la bañerita Los voy a bañar ellos dos primero Que por cierto Vaya el plato de ducha Más espectacular, ¿eh? Ayer me duché aquí Divinísimamente Además tiene doble grifo Aunque por cierto Casi que no se me estrella Lía con la mampara esta Porque como es de cristal Y está tan sumamente limpio Pues casi que no se parte la niña la cara ahí ¡Oh! Enciende la luz Y el grifo es doble Pero ese no lo usamos Usamos ese que se puede quitar Así que, pues nada Vamos a duchar, ¿no, no? Vale ¿No quisimos usar el NCC? Vamos a usar el NCC Que con la que dimos con el NCC Como para no usarlo, ¿no? Venga, toma Pues venga Iremos quitando la ropa Que nos vamos a duchar Y nada Ahora os enseñaré a ver qué nos ponemos Son las 8 menos 20, creo Y ahora pues vamos a salir A cenar Aunque después de la merienda Que nos hemos metido La verdad es que yo Hambre no tengo Pero bueno De aquí a las 9 es que Que ya estoy aquí adentro ¿Ya están listos? Sí Venga Pues vamos a la ducha Por aquí ya la ropita Que nos vamos a poner La acabo de sacar de la maleta Que por cierto Está más arrugada Que una pasa, ¿vale? Sí Yo no sé ustedes Pero yo no saco la ropa de la maleta La dejo en la maleta Voy, Lía Así que nada Manuel se va a poner Este vaquerito Con esta camisa Lía este vestido A ver si capaz de ponérselo Porque a ella no le gusta No quiere ponérselo Sí, ya mismo Y yo me voy a poner Y yo me voy a poner esta camisa Que está también Como una tientica pasa Pero es que ¿Qué queréis? Es lo que me voy a poner Y este pantalón Y ahora os enseño Cómo queda el conjunto este Aunque si habéis visto El Jorge de Chen Veis cómo queda Porque queda de verdad Que es que me encanta Me encanta Me encanta la camisa Me encanta el pantalón Y me encanta el conjunto Pues yo, cógelas Así que nada Os voy a secarme el pelo Voy a peinarme Y a vestirme Y ahora os enseño Cómo queda Y ahora os enseño Poea Yo ya estaría Ahora cuando se me seque un poquillo el pelo Me recogeré mi moño De siempre Porque yo con estos pelos En la cara No puedo Y nada Me voy a poner un par de collares De esos que me he traído Si acaso Y punto Que por cierto De verdad Vaya depresión Maquillarse En estos espejos Como que Mirad No sé si se va aquí Me he dejado todo esto colorado Porque me he visto aquí Un millón De pelos del bigote Que casi que no me he dado Ni un infarto Digo Pero cómo he podido Esto ya Está yo en la piscina Con semejante mostacho Que parezco Cantinflas Y me lo he quitado Y ahora voy con todo esto rojo Pero bueno Ya me he pintado Es que no sé si se me viene aquí Me he pintado Un poquito de rime Un poquito de colorete Y chimpón Aquí un poquito de iluminado Y nada más Así que voy ahora Por los niños Voy a vestirlos a ellos Y nos vamos Todavía es temprano Son las 9 menos 25 Y sobre las 9 Así hemos dicho De baja cena Pero bueno Como yo me entretengo muchísimo Todavía voy bien Pues ya estaría Todos bellos ¿Eh? A cenar Sin hambre ¿Ustedes tenéis hambre? Mi padre me acaba de pedir Un arma Que dice que tiene todavía Los nachos ahí en la garganta Mamá ¿Qué? De postre para la noche Quiero churros Sí, seguramente haya churros Le postre, Manol Churros 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 Por aquí las cenitas Espérate, Lía Que te lo estoy cortando Espagueti con tomate Bueno, son tallarines Yo la Lía Lo que hago Que se lo corto así Porque me da miedo De que se le vaya El tallarismo para adentro Y sea tragante Y Manol Por ahí Un pedazo de plato Con queso, ¿verdad? Quema Quema, pues sopla Tallarines con tomate Y queso Y ahora yo iré A por lo mío Pues yo me he cogido Por aquí Un par de trocitos De empanadilla de atún Bueno, empanada Esto no sé lo que es Parece como si fuera Púrpola gallega Pero esto está frío No sé lo que es exactamente Y esto Popán con tomate y jamón Y nada Y Manol ha flipado Porque, ¿qué es lo que has visto, Manol? Una fuente de chocolate Una fuente Una fuente de chocolate Un montón de chucherías Así que ahora vamos a ir para allá, ¿no? No, me voy a necesitar chocolate Y ahora el mejor momento Hoy sí que sí No se me terminaba a mí el helado rico, ¿eh? ¿Es o no? Es que ayer Había una tarrina de tranchatela O sea, un cacharro de helado de tranchatela Había otro de fresa Y otro de chocolate Y este Se lo llevó un niño todo Y hoy he sido yo la que se lo ha terminado Y por ahí Manol está flipando Con una esponjita con chocolate Me veo, el chocolate está malísimo, dices ¿Y ahora qué? Menos más Claro que te vas a llenar, ¿eh? Este es el tema no Pero como lo he probado Y el chocolate está malísimo ¿No te gusta? ¿Tú qué te pensabas? Eres pobre que lleva dándome una guerra Con el chocolate de la fuente Dos meses Pon bocadito Acércate al plato Ahí ¡Delicioso! Pues ya estaría Nos vamos para casita, ¿no? Para la habitación a descansar ¡Qué lío! ¡Me cago en la leche! Me ha cogido esto el poder Y me estaba echando ¡Mira! ¡Ay, Dios mío, Manuel! Mira Me ha derramado aquí Flip de ese ¿Gel? No veo ¡Ay, yo me cago en la leche! Esta noche nos va a pasar de todo Ahora os cuento Venga, ten cuidado Quítate Ya abro yo Dale ahí, Lía ¡Ea! Por lo que os estaba diciendo Que me he venido ya para arriba Porque Lía y Manuel ya tienen sueño Ya Lía Ya Lía estaba con la tablet de Manuel ¿Eh? Y ya me ha dado un poco la noche Porque estaba con la tablet de Manuel Y se le ha caído al suelo Y la ha reventado literal La ha reventado literal Se le ha caído de pico Y se ha roto toda la pantalla Así que, pues nada Gracias a Dios se ve bien Pero bueno Romperla La ha roto La ha roto de verdad Que la ha roto de todo Y ya se la he quitado Se ha puesto a llorar Manuel ya decía que tenía sueño Que se quería venir para arriba Y ya él Mira, mira a mi muchacho Ya se está quitando en la ropita Y ahora encima Pongo así en el codo Hablando con ustedes Y mira que llevo el codo Oye, que no sé si se ve Pero llevo el codo topringao, ¿vale? Porque ahí en el cuarto baño En el ascensor Hay una máquina de esta De echar gel hidroalcohólico Y me ha detectado el brazo Porque es de esa de rayos Me ha detectado el brazo Y me la he empapado Me gie del brazo Es que me gie del brazo a cubata Es que huele arco a cubata Vamos Así que nada Por cierto Nos he enseñado a Lía Que se ha dejado poner Vestidillo este Que tanto odia ¿Verdad? Se lo ha dejado poner Y le he cogido dos colillas Y nada Ya vamos a acostarnos Que Son las once Me parece a mí Creo que no llega Así Las once menos largo Así será Vamos a acostarnos Ya Mira Lía Mira Ya ella se está acomodando Tiene sueño ¿Quieres un bibi? No Y le voy a preparar a Lía Un bibi Porque ella por la noche Siempre se toma Un bibi antes de dormir Y ahora Aquí pues le he traído yo Un litrito de leche Que está ahí fresquito En el frigorífico ese Le he traído el bibi Le he traído también un tape Con un poquito de cola acá Así que le voy a preparar Así que le voy a preparar el bibi Para que ella se acueste Con su cosilla en el estómago Porque ha comido Pero ha comido ya Hace por lo menos Un par de horas Que hemos comido Así que Para que tenga algo Eso en el estómago Y se acueste ya Con su colocado Aunque aquí no hay microondas Para calentarlo Pero bueno Fresquito Que está en un verano Y sienta bien Un colocado fresquito Así que pues nada Pues voy a dejar ya aquí El vídeo Espero que os haya gustado Así un breve resumen De mis Mini vacaciones Hoy es sábado Mañana domingo También echaremos El día entero aquí Y el lunes También nos vamos Por la tarde Me parece a mí Comemos aquí Y ya pasaremos Un rato también La piscina Hasta que nos aburramos Y nos queramos ir Y nada Voy a grabar solo El día de hoy Porque mañana Haremos lo mismo Y pasado Haremos lo mismo Y me parece Un aburrimiento total Que os grabe Tres días de lo mismo Así que nada Pues eso Que espero que os haya gustado El vídeo De mis minis vacaciones Que si no estáis suscritos Que os suscribáis Por aquí debajo Que es completamente gratis Y que me voy a quitar esto Que está empapado Y estoy cogiendo hasta frío Que eso Que nos vemos el próximo día Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!